...para hacer la pregunta y lo demás no quieren hacer. Gracias, Tauro. Yo tengo... Yo tengo... Del lado de la productora me dicen algo. Sí. A ver. Creo que tiene que ver un poco con el perfil de Andy. ¿Quién te escribió? ¿Qué pasó? No le puedo decir que me escribió, pero de la productora me dicen... Cintia, ¿cuál es? ¿Le puedo mandar un beso a Cintia y a Dios? Mildi, a su marido, los amo. ¿Relleno? No es una palabra que usamos. ¡Ey, Julie, relleno, relleno! ¡Ay, ya! ¿No le han escrito a... a Gonzalo? Hay que preguntarle a Gonzalo. Hay que ver quién le escribió. No, porque ¿qué pasa? Esto lo dice, yo te digo, del entorno de Andy. Ah, ah, ah. No, no, Gonzalo dijo relleno igual, ¿eh? Eso es una interpretación que da Marina. Gonzalo dijo... Para mí se había caído a alguien. ...que se la llamó como a último momento. Como un invitado de segunda. No, para mí dijo relleno. No, a mí me parece... A mí me pareció como... Por eso te digo, por ahí está, voy a corregirme, porque del entorno de Andy dicen que no es una palabra que usan relleno. O sea, puede ser que por ahí alguien externo de la productora pasó el dato, ¿no? Obviamente. Vamos a decir esto, todos nosotros somos personas del medio y sabemos que a veces se caen invitados, pasan imprevistos y está bueno hacer... Pero no, 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 no. Pero está buenísimo. Está buenísimo que puedan contar con vos para ir y dar una mano cuando pasan esas situaciones. Son imprevistos, televisión, hay que grabar, a veces tele en vivo, está bueno que se haga. Igual para mí tiene que tener mucha confianza. Lo que no está bueno que se encienda eso. Tiene que tener mucha confianza para llamar y decir, mirá, no sé... Imagino a la productora de mi mitad va a decir... No, pero a mí me ha pasado. Es que te dicen, se me cayó, vení ya, ya, ya. Sí, a todos. Lo único que es un programa que es ABC1, vamos a decirlo, porque la gente se muere por esta situación. Muchos pagarían por... Pero, Flor, el ego, que lo dijo Marcela, que hay mucho ego en la televisión, no le permite a las celebrities o a los personajes decir, che, pará, me están pidiendo un favor, voy, no pasa nada. Así... No, no, pero no pasa por eso. En general, los invitados que tienen, o sea, tienen una muy buena producción también PH, esto hay que decirlo, que llevan siempre a buenos invitados y también... Y ahora te dan el monopatín con el osito, así que la gente te va a hacer relleno. Sí, ya. Yo te voy a decir una cosa, yo con los años, digo, yo estoy muy grande, yo estoy muy, muy largo, entonces, si a mí me invitan a algún lado, tiene que haber comida y asiento. ¡Abuela! Prioridades, prioridades. Fundamental, comida y asiento y su picha. Y alcohol también te dan acá. Claro, encima. Pero regalito. Lo que no entiendo, ¿esta pelea viene de antes o fue por un comentario que hizo Marina? Porque capaz Andy se está enterando en su casa como en aquel momento cuando hizo Anamá, te acordás de un comentario que a él no le gustó y hasta levantó el teléfono y se le animaron. Esto creo que viene de la columna que hace Marina. Claro, sí, claro. ¿Cómo se llama la columna? En la nata sin filtro. Claro. Ahí Marina fue muy dura con la vuelta de PH. Claro, me parece que ahí nació todo. Sí, claro. Me parece que surgió ahí, empezó la columna de Marina. O sea, la invitaron, no le dijeron nada. Igualmente, es como vos decís, como están hisopando, dio positivo, eso pasa a la televisión, eso lo sabemos, no estamos criticando eso. Está... Yo lo quiero... Yo lo quiero...